¿Te lo follas? Espectacular Tanqueta Espectacular Tanqueta Que barbaridad Jolla puta Tanqueta Hostia tu La dejo Me vas a matar Pechetas Esa es Que juguete Vamos Chicos antes de empezar con el video Quería agradeceros una barbaridad tanto el cariño Que me estáis dando los videos de Youtube como los streams En Twitch así que está siendo increíble Y para agradeceroslo voy a estar haciendo un sorteo De 50€ en tarjeta sea de Steam Playstation, de Amazon, la que elijais vosotros Tanto para celebrar como el apoyo que me estáis dando En Youtube y también pues para celebrar Los 100.000 seguidores en Twitch que estamos a puntisimo A llegar a ver si hoy llegamos Para participar es tan simple como suscribiros, darle like Y comentar y también añadir que si eres Suscriptor de Twitch o me sigues en Instagram Seguidme en Instagram lo tenéis aquí en pantalla, tenéis el doble De posibilidades de que os toque Recordad suscribiros que hay mas de un 54% de la gente Que aun no esta suscrita y ven mis videos Y pues agradeceros el apoyo de nuevo y disfrutad del video Chicos, nuevo video de Youtube Hoy tenemos un nuevo video, hoy tenemos probando un nuevo coche El coche no me acuerdo como se llama Si no me equivoco se llama Diestro Ahora lo confirmare Pero es un coche del pase Si no lo sabéis pues salieron dos coches Uno del nivel 1 que ya tenéis el video Y el del nivel 20 pues yo lo conseguí hace poco Porque tampoco estoy jugando mucho Entonces vamos a jugar con este nuevo coche Y vamos a estar jugando dos pa' dos con Ray Que Ray esta en directo, por cierto lo que podéis seguir Ray hace un directo prácticamente todo mediodía sobre la española Así que lo podéis seguir Y bueno, enseñamos la hitbox rápidamente y vamos a por las partidas Efectivamente chavales, soy gilipollas No se llaman Diestro, Diestro es el primero que usamos Este es el Mako El coche Hitbox Breakout para mi era peor hitbox del juego Pero como veis al menos pues no tiene prácticamente hitbox fantasma La parte de delante un pedin La parte de detrás un pedin Pero hitbox bastante bien en comparación de lo que se ve del coche Así que bueno vamos a por las partidas Hitbox Breakout y a tope vamos Supersonic Legend ya, claro es que yo no lo soy No se ni quien son, imagínate tu que lamentable Y tu también con el nuevo coche, así si Raymundo Así si Me noto muy parecido Pues carribeame bro Ay que no estabas ahí Yo me he ido confiando en ti No pasa nada Es para darles ventaja Claro, claro, claro Aquí la gente esta igual de trejar que siempre o que? Lo que esta la gente es muy chaser Lo que me va a hacer, me va a hacer 47 Eres este este tío Y 47 Spanish Kikov Más o menos Lo que amo wey No tiene bus no? O si? Voy yo, voy yo Si, si Cuidado, bien La verdad es que wey tanque no lo siguiente eh Pero tanque es muy tanque eh Me mori Este coche la verdad Es que Hitbox Breakout para ti no es la peor hitbox de juego bro Si Yo creo que la de la Merck es peor La de la Merck bro Hostia vaya presión me ha cascado no? Ya te lo he dicho Que aquí la gente esta suelta Que no tiene sentido lo que hacen a veces Pero funciona Hay todos con el Fennec y todos con el mismo diseño Estoy flipando Son todos NPCs Yo no estoy utilizando el Octane la verdad Yo voy cambiando la verdad Como me siento mal con todos Porque no juego Tengo cero eh Voy a hacer break Me va a tocar pero Voy a aguantar a ver que hace este hombre Ah Me ha llegado a salir perdón Joder vaya Es que tenia cero No no pasa nada ¿Ves? Pero es que no se ha hecho eso y un poquito agarrar y no? Está bien ese Warman Beam Porque puedo ganar eh No no si no No esta haciendo nada Joder vaya tanque A ti no te va a tanque este coche bro No Joder pues yo no entiendo porque A mi me va vamos Me va a piquear este tio Una Una ¿Otra? ¿Eh? Aquí todo el mundo juega vamos a cañón eh Si 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 me están pegando cada torta Me han ido a robar el bus de medio Me he matado no se si lo hago También te digo Le voy a meter una hostia Y ni se mueve casi Cuida Me va a robar el bus verdad Pero Que ha hecho mi coche bro Que es eso Cuida detrás Te va La toco ya esta Que tengo cero Es que ves a mi por ejemplo No se ha tirado de una Hostias Me das pa lante No 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 te doy soy malo No es gol No es gol Si que es gol Joder vaya tanque bro Doy un toque Y se me hunde el coche Mira Vamos aquí Cheven Deja a la izquierda Voy a A ser dios Ahí te va Hostia puta A ver Izquierda ha ido eh Si si No tiene el doble Mira esto Ay perdón Me ha llegado un poquito tarde Tengo He pillado algo sin querer la verdad No pasa no Vas tu El tio va recto le da igual Gracias a dios que ha fallao Ojo esa es buena Creo que es open Si chutas No se si llega Nice Vamos Yo por ahora el coche Para mi un suspenso trepitoso eh Que quieres que te diga tío Yo me noto bien la verdad Pero Pero como te nota Michael semejante mierda bro No entiendo No se Se va Se la ha pelado ves Lo que me refiero va a volver ahí ¿La dejas? Me cheto Y la toca tu pero quien eres Monkey Moon Prime Pero ¿Contra quien estamos jugando? Espectacular Es que ¿Ves? Se tira Y le sale bien ¿Pero contra quien estamos jugando bro? Haz de Spanish Pues no A demostrar Me ha esquivado tío Espectacular este No tiene bugle también te digo Vale vale No se si va al larguero Pero por si acaso No 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 iba adentro Si te la he pasado Voy a hacer ver que haces Spanish Y haces normal Y a ver si cuela Ha colado más o menos Hoy se la ha comido No se si yo Creo que si 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 Bien Ha colado tu de Spanish Effect de Spanish Abrete a la derecha A ver si vuelve a colar Vale No este tío esta duro eh Tienes otro lado por si puedes Oh fake Ah vale que nos va a tener Un poco por encima Dedicatese entre la casa Como diría uno Si 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 Literalmente ¿Para ti? Hostia voy a Pepo Bueno no te va nadie eh Doble Ya ves Voy a hacer fake Estoy detrás ya Se ha regalado el balón Muy... muy majo ¡Ay! Que pena tío Que pudo ser y no fue Vale no tengo bugle No tengo 20 Ya no puedo hacerlo Tranquilo No me aparece tío No tengo bugle Vale Vale ¿Qué te ha parecido el boost este? Se lo ha tirado otra vez ¿Te ha parecido a ti? ¿El gol? No no que va Tenía 20 yo Pero una cosa Pero ese tío ¿Has visto que ha hecho un giro dramático De todos los acontecimientos Y se ha tirado como un puto brain dead? ¿Donde va? Si si se va pelado Por eso me he tirado yo así What the fuck? Porque lo he visto tirándose como un loco ¿Qué es lo que? ¿Te has pillado el boost? 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 Pero el de atrás no eh Hay uno que tiene 100 Me ha chocado Me ha chocado Está bien Llego al bloquear ya esta Joder vaya hostia ¿No? Si ¿Te da remoto? Si ¿Te da remoto? Si ¡Llego! Me tiro me da pelda Bien ¿Para ti atrás? A ver No tengo mucho boost Ya tengo boost Buenas Quería pasar por encima del balón la verdad No te lo ha dado ¿No? Ahora si Si Toca Que llevo el boost Esto ya Siniquita el partido Va a llevar el Dejo el boost Píllalo Lo va a pillar el Me ha chocado Ni el ni yo Me ha chocado ¿Te lo apoyas? Espectacular 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 Tanqueta Que barbaridad Vamos Que golazo Vaya puta tanqueta Tu Hostia Pero Que puta Marca de la casa Un poco Marca de la casa Dedicatese Dedicatese De la casa Espectacular Me ha matado Ahí esta No pasa nada No tengo boost eh He intentado pillar el reser La verdad Me he cagado un poco encima La verdad Me he cagado un poco encima Lo tienes ahí eh Lo creo que tú Hemos remontado Bien Vaya warm up game Venga victoria Por ahora Este coche para mi es suspenso No se tu A mi A mi me gusta La verdad Yo estoy flipando Que te gusta la cosa rara Yo estoy flipando Yo soy Soy feliz ahora mismo Joder A menos si ganamos son puntos No? Si Ahora hay que demostrar Es que es lo que tienes que hacer ahora Ya te has fijado como nos juegan Y me peta, tío ¿Qué pasa? Soy un breakout, tío Soy de papel No debería poder petarme, tío Literalmente una hoja de papel Te dejo el boost Gracias Ay, se lo ha parado sin querer Me cago en Se ha vuelto No le mato por un pixel No le mato por un pixel Hostia, que feo de verdad Tengo que aguantar el toque del rock Esto es mío Se va a comer No se va a comer Psycho Bueno, a menos de dado Rai, aún no has visto mi Psycho, ¿no, Rai? Sí Lo has visto ya Eh, que bien ardo, ¿eh? Opa Ahora lo único que no se ha hecho ninguno es el Torres, ¿eh? Ya llegará la hora Es que me estás sabiendo bastante ahora Esa nene, tú No van a gold, pero Ya salieron unos cuantos A ver, ¿cómo gestionas? Está detrás Tranquilo No has bloqueado Como que van absolutamente a todo, ¿no? Esos de mierda Madre mía, ¿cómo ha ido tú? No he llegado Lo tienes ahí, ¿eh? A los dos, de hecho Ay, no me ha dado para hacer Estoy en línea recta Y hasta el empujo A tomar poco Chutar no puedo chutar, pero No pasa nada No sé si responde al boost, ¿vale? Tengo el boost Eso va adentro, ¿no? No Me la paro No, qué bien Y encima tengo el boost Y te lo follas ahora ¡Oh! Ay Va a hacer doble, ¿no? He ido a hacer el flip No, me ha empujado ¿Puedes? Creo que llego, sí ¿La meto? ¿Puja? Ay, bueno, la paso Y la metes tú ¡Vamoo! Bien Ha sido el diseño, ¿eh? Con el diseño este me siento mejor Porque el otro era un puto tanque Unos panis Vamos a demostrar aquí, parís Ahí voy Más que iba, bro Está ahí, ¿eh? Y el otro también está ahí Va, adentro Llevo Bien Me va a tirar otra vez, ¿no? Mira que lo sabe Y aún así Lo quería matar y no me ha matado Bueno, es gol, ¿no? Dime que gol Ay Dios mío, que cergueda, pego Va a sonar Tío, patch, estoy detrás ¿Cómo fake? Mejor que hayas, patch Bueno, la verdad es que me he gastado el nitro Para hacer absolutamente nada, ¿vale? Estoy detrás Ay, me comió la pared ¿A ti? ¿Me delitas? ¿Sí? No vaya puto pase, ¿no? Este partido, estoy siendo el clínico, la verdad Eres literalmente chavi Miras los espacios ahí rápidamente Y cuando el reptil pese el balón Vale Me voy a poner eso peinado, bro Ya que no me he peinado 30 años de chavi, tú Que crack Oye, tío, se gira ahí No voy a ser capaz de hacer un poco, ¿no? No te van a dejar Le ha robado el boost al Christie Nada, que no tengo que hacer, bro No pasa nada, finiquito partido Cinco subs si la metes Ay Cuidado, eh Estamos bien Vale, te lo debería haber dejado, la verdad Tengo boost Ahora vas tú mejor Fío el boost de medio izquierda Qué bueno soy, bro, de verdad Es que quiero ir barbaridad con este coche Me gusta, me gusta La apruebo, eh Ahora mismo lo estoy aprobando Nah, y ganamos Sí Victoria, 11 puntos además Qué bien ¿Quién coño son? ¿Y por qué tienen un montón de puntos o algo cosa mía? Que ten en cuenta que ahora hay Gente que está en Chaser Que suben puntos Porque les sale bien Opa ¿El gol? ¿El gol de Tessio? No, no, no Tío Joder, bro Y se chisean ¿Piqueas? Ay He intentado rozarla He pensado que se había ido Pal Pal backboard Pero no Tío a la derecha ¿Otra? Voy a intentar hacer un Más tir estos del breakout Yo voy a decir poco, eh La costumbre Que el breakout Lo veo, ¿sabes? Con posibilidades de que eso sea gol No tengo buena mente Me queda así en boost FAKE No quería hacer eso Pero bueno, confía en ti Tú confía Has confiado Yo voy a poner el boost, eh Prioridades Me voy A ver si me lo cargo Ah, bueno Me lo llevo escoltado Me lo llevo escoltado, tú Y se la para, tú Ay, vaya tan No, pero es que me ha leído Laikabook, eh Podría haber hecho el Masty de primera Si era Si era gol Pero bueno No sé si te ha servido de algo Hacer eso Si, entra de otra Madre mía Que torta me han dado Lo voy a ir a matar, eh Me he quedado Vale, y le va a poner Fíjate en medio ¿Sí? Te ha sigo, confío Sí, pero confío Sí, pero confío Ahí, casi No ¿Qué le ves? Lo que pasa es que ahora tengo cero No pasa, no Estoy detrás ¿Qué debería aparecer? Yo primero Vale, me ha aparecido ya A ver si puedo hacer algo No llego, no llego Imposible Imposible Ahora No llego Imposible Perdón Ahora ha tenido un Ice in the Banes Flipante, ese hombre No, no, ni se ha movido Pues bueno, buen pase No sé qué ha pasado Pero buen pase No, simplemente Le he dicho No vas a tener Ice in the Banes Y ya está Y me he tirado de uno Me la ha pelado Tío, ese se ha quedado mirando tú ¿Vamos los dos? Venga, saca de la amistad Para el poder de la amistad Ahí está Está durísimo ese tío Sí, sí La verdad es que sí Me he tirado del tirón, ¿eh? Me da peda No llego tú Qué malo soy Hostia, avísame La verdad es que Es el juguero más grande Porque es que Me he ido al techo Pensando que sabría jugar Pero se ve que no No, y es que Si me llegas a avisar La paraba súper Nada, nada Ahí va Le he dado Y he pasado por encima Tú Está detrás Tengo cero Espérate que la va a bumear ¿Te gustas? No te va nadie, ¿eh? Por ahora No te va nadie Sigue sin irte nadie Ahora sí te va ¡Oh! ¡Entra, por favor! ¡No me lo creo! ¡Era agudazo! ¿Qué fuerza había pillado eso? La madre del diablo Espérate Ah, me he echado a bus Te va a parar, ¿no? Claro, ahora El tío ese La mierda Hago tiempo aquí Vamos a ver Estoy flipando El tío se queda mirando Sin saltar ¿Qué estás? Ah, he intentado irla a matarle Muy bad He pillado el boss en medio He cambiado la cámara Y casi cero La verdad Eso Eso, cuidado, ¿eh? No tengo boss No tengo boss Sabía que tenía más He matado a uno ¿Cómo? No estaba ahí Ah, muy bad Voy a una Una Bueno, buen tiro Creo, creo Ay, no La he seguido Pero no Ni gola Me lo ha pelado, ¿eh? Y a ese tío también, tú ¿No? Está ahí A ver si lo mato No lo he matado Pero lo he girado el coche ¿Tan que? ¿Rede? Ay, casi lo... No te va, ¿eh? No te va, no te va Está en pared Ahí está Justamente Bueno, para ti Ay No, me lo tomo con calma Yo estoy en medio No, a ver Con calma te vas tomada Cosas como son Las cosas como son Calmadas, he hecho Se ha dado un derrame, ¿eh? Te pone wow, tú De raguea De raguea Spanish, Spanish Ya está Les rompemos el mental Ah, es de lo mismo Bueno, puede estar Bueno, está suelísimo, bro A ver Bien aguantado Buenísimo Con dos cojones Palan Qué choper A mí me ha pegado Me viene a matar Ay Me he tenido que poner de lado Y es que va de otro Dentro y dentro De atrás Sí, hombre ¿Qué es otra? Ah, que tiene boost No tenía boost No tenía boost No tenía boost Pero me había hecho Setup perfecto No llegó ¡Victoria! Espectacular Vamos Para nada hemos perdido Tres partidas también No, coño Es mentira eso A ver Qué nota le darías A este coche Sinceramente Y si fuera sobre 5 La probarías Tipo un 2 de 5 O le darías un 2 y medio La pruebas 2 y medio 2 y medio A ello porque cuando come el diseño Me lo he sentido mejor Así que también le voy a dar un 2 y medio A ver Pero es que también hay que tener en cuenta Que es con la peor hitbox del juego Es que la peor Es la peor, bro Es que para tener un hitbox breakout Juegas con el Batmobile Que es literalmente igual de fino Pero más largo Y sabe mejor O incluso con el Dominus Sí, bueno, claro Pero el Dominus es un poquito más grueso Para la gente de streaming del Rai Os quiero Para la gente que se va a ver esto en Youtube Seguid a Rai en Twitch Que hace directo Rai, hazte spam de tus redes Yo te lo permito Y que vas a empezar en Youtube No como Torres Y RL Ya está Si me das tu canal Yo lo dejo en la descripción Y en calles Y ¡QUE Búsica! ¡Gracias!